Jesús, me parece muy bien que me hagas gestitos y todo eso, de eso sí, si me matas, mi cadáver Te iba a decir que mi cadáver te iba a estar atormentando para el resto de tu vida, pero... ¡Qué asco, tío! Otra vez, ah, el fontanero me llaman, soy el fontanero del juego hoy Willy el electricista y yo el fontanero Ah, ya podéis hacer caca a gusto en los baños porque de verdad, bueno, no va a haber ni un solo atasco Y ahora el agua de los baños, lo cojo y relleno las botellas Con el agua del meado y de la caca relleno las botellas, perfecto Este es vuestro fontanero, el mío sí ¡Votad a Witzak! ¡Votad a Witzak! Voy a compresar yo también, yo también soy el asesino, me ha tocado cuatro veces hoy ya ¿En serio? ¿Qué me lo querría? Me siento mal A tomar por culo He matado a mis amigos He matado a gente a la que admiro ¡Eso soy yo, mentiroso! ¡Willy! ¡No, mentiroso! ¡Es broma, es broma! ¿Somos Willy y yo? Os pido perdón, me autogoto Buenas tardes a todos Ojalá todas las partidas así, excepto cuando toquen Coño, me confundió de voz, tú ¡Ah! ¡Ah, que es verdad! ¡Creía que estaba rodeando! ¡Creía que estaba rodeando! Buenísima, a todas así, por favor Surrealista, tío Hostia, ¿otra vez? ¿Otra vez? Vale, es la primera vez que me toca de asesino con Ibai No tengo ni idea de qué va a hacer ¡Carga de Sossi! Pero ya he muerto Acabo de llegar a las comunicaciones y estaba todavía de pie el cadáver de Sossi ¿Cómo? También os digo Por favor, un aplauso por esta muerte La verdad, me he quedado muy a gusto Un aplauso, un aplauso No, la cuestión es Me he quedado muy a gusto Por favor, el asesino haría lo que ha hecho el Sossi Y lo diría Para ahorrarnos tiempo Claro Es Fargan, chico Es Fargan, lo veo Vale, braster Entonces supongo que eres el asesino Seguro que no quieres ahorrarnos tiempo Pero a ver, que el cadáver del Sossi estaba todavía de pie tambaleándose No ha tocado suelo Y no ha visto a nadie ¿Se ha visto a alguien ahí? No, he llegado corriendo y lo he reportado Me ha podido la ansia ¡Te has podido la ansia de matar, Willy! ¡De matar! Willy, Willy, Willy Pero como que estaba de pie, una cosa O sea… ¿Es matar a alguien ahí? O sea, si iba todo el mundo al centro Hubiese matado a alguien fuera y me hubiese ido No sabotea comunicaciones, eh Es verdad, es verdad Willy aún no tiene gameplay, eh No le botéis, por favor No Vale, chicos Es Willy para skipear, por favor Que le jodéis Se va este fin de por ahí, chicos Recordadlo, por favor Se va ahora No es Willy No es Willy No es Willy, no Ay… No sé quién ha sido, tío Vale, vamos a intentar hacernos la doble Vale, vamos a intentar hacernos la doble No sé qué No es Willy Es buena técnica esta Ibai, compañero Ibai 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 Joder, lo ha hecho perfecto, eh Pero Ibai, por Dios Que mates, hijo mío ¿Qué está haciendo? Que nos van a hacer todas las misiones Que el asesino hable Ibai, no digan nada, please Que el asesino hable Te lo hemos visto No, no, no está diciendo nada, eh ¿Pero qué está pasando? Que lo hemos pillado el canal Ya, ya, ya Pero Diego Que está hablando otro Que no ha reportado el cadáver, ¿no? Se ha reportado Se ha reportado Fargan Y se ha reportado Fargan Ah, vale, vale Por eso El cadáver en la habitación De abajo ¿En cuál? En la que se hace meteoritos ¿En serio? Sí Y ahora mismo Y ha sido ahora mismo Literal Sí, porque yo he visto salir Yo he visto salir a Wittsack De donde está la basura Y eso, pero Ha sido hace nada O sea, es que ha sido una pillada brutal Vale, pues No digan nada, Ibai De nada, eh Es Makaide, ¿no? Vale, le votamos No, no, no ¿Qué dices? O sea, no va a hablar En serio No va a hablar el asesino Es verdad, Makaide venía de ahí No va a hablar, eh No va a hablar Que va a decir otro Que no soy yo Pero que decidlo ya, por favor Claro, decidlo ya Que estamos aquí un minuto Sí, porque si lo sabéis, hijo, decidlo Fargan, tú no eres 100% Eh, no puedo decir nada Yo, tú ¿Quién crees que es? Jesús, dilo Fargan, Fargan Estaba viendo Constantes vitales Todo el rato Pero todo el rato Ha muerto Me he ido por el botón Y alguien ha reportado Si no ha visto nadie Doy fe Doy fe de lo que dice Jesús Porque yo lo he visto en cámaras Y Barbie estaba conmigo también Vale Vale, votamos a Fargan Eh ¿Quién me...? Ibai Fargan, no, no Que yo estoy diciendo Que si Fargan ha visto a alguien En ese momento Ah, vale, vale No, no he visto a nadie Hostia, pues yo voto a Fargan Yo solamente voy a decir Que aquí hay dos personas mintiendo Vale, me ha votado Ibai, me ha votado Willy y... El que no es Kipe La está cagando Willy y Barbie, atención Me ha votado Hay dos personas mintiendo Dos personas mintiendo Dos personas mintiendo Willy es uno Willy es uno, eh Willy, que te he pillado Te he pillado, listo pan Listo pan Willy y Barbie No es Willy más Willy y Barbie Vale Hay que echar a... Eh... Marcaide Hay que ir a cámara Hay que matar en cámaras Y tenemos que pirarnos por fuera 努力 conוא La 3 La 4 Al trobar No es Kipe No no es Kipe O no es Kipe o no es Kipe Estaba haciendo… Vale, Ibai. Estaba haciendo yo el… Lo de abajo, no sé lo que es, lo de los cables. Y luego me ha tocado el cable de la izquierda y lo hacía ahora. Viste su vida mágica y te has asustado y has reportado. Sí, sí, mis cojones. Si no había luz, ¿qué cojones voy a ver? Votad a Willy, es él. ¡Ah, y vota ya! Votad a Willy, es él, cien por cien. Ya te digo yo. No sabía ni que había nadie en el escáner. Es que yo tampoco he visto que subía mal, porque no había luz. O sea, yo… Me he encontrado… Hay mal caído de dos, que no hemos pasado más miedo. Yo me he encontrado un cadáver y luego te he visto en la puerta. Willy, 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 que no cuela. No utilices tu poder, tío, Willy, que no cuela. Ibai no puede ser. Coño, que no cuela, Willy, que no, tío. ¿Por qué no puede ser, Ibai? ¿Por qué no puede ser, Ibai? ¿Por qué? Porque he comprobado. Cuando se ha hecho el escáner, lo he comprobado y me ponía waiting… Barbe, confía en mí. Tú sabes cuándo miento, Barbe. ¿Sabes cuándo miento, Barbe? Es Willy, en serio. Fuera coñas. Es Willy. ¿Estás 100 % seguro de eso? Sí, en serio. O sea… Ibai, antes te he echado de una patada en el culo, ahora confío en ti. Bueno, que te pongas, cargas. ¡Ibai, a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle, rata! ¡Rata! ¡Muy vergüenza! Eres una vergüenza en el jugador, tío. Eres Willy y el otro que me ha rebotado. Veamos a quién vota a Barbe, porque Barbe se fía de mi sábado tantos miento. No, aún es Ibai. Ibai no puede ser. ¡A la calle, asesino! No puede ser. O es Marcaide o es Marcaide. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Sais bobos! ¡Sais bobos! ¡Es Marcaide! ¡Es Marcaide, hijo de puta! ¡Hostia, tío! Es Marcaide. Es Marcaide. Es Marcaide. Ibai, tenemos que hacernos la doblez. ¡No! it's Marcaide! ¡Vamos, Cris! ¡A tu casa campeón, a tu casa campeón! ¡A tu casa campeón! ¡A tu casa campeón, a tu casa campeón! ¡A tu casa campeón! ¡A tu casa campeón! Increíble jugaja, eh. A ver, a ver, a ver. A säb. Va, va, va. Venga, venga! ¿Hablo yo que he reportado? ¿Hablo yo que he reportado? ¿Por qué casualmente quitas la luz y matas a Malkaide, que te iba a acusar a ti? ¿Braxler? No, no, pregunto. A mí Malkaide no me iba a acusar en ningún momento. Atento, chico. No, no, no. No, no, que he reportado yo, campeón. Que tú has matado. Que te he matado. De verdad, para Fargan y para Barbe. Para Fargan y para Barbe, que son los dos únicos. Bueno, Arsilex creo que va en mi contra, pero no lo sé. Lo ha matado en escáner sin luz, me he encontrado el cadáver en mis pies y se ha ido corriendo. ¡Qué casualidad que mata a Malkaide! ¡Qué casualidad! ¿Por qué no me mata a mí? A ver, una cosa, pero Ibai, ¿por qué Barbe no puede ser? Ah, bueno. Vale, Barbe, Barbe, ¿sigues cierto? ¿Por qué no puede ser Barbe? Te lo digo. ¿Por qué ha matado a Willy? ¿Por qué ha matado a Willy? Vale, Ibai… ¿Por qué era bueno? Y sí que es cierto. Vale, vale, no, sí que es cierto, Kipo. Barbe, ahora… Willy era bueno, pero pensábamos que era Willy. Y entonces… Vamos a ver, que no hay que darle vuelta. Es que es Ibai, os lo digo, en serio. Braxter, de verdad, te damos un aplauso, Braxter. No puede ser Ibai. Has actuado muy bien, de verdad. Sí, eres muy bueno, como youtuber… Vamos a ver, esto es muy simple. Braxter, ¿me estás diciendo que has visto a Ibai matar? Sí… ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estaba en el… ¡A tu casa! ¡A tu casa, Braxter! ¿Qué le he visto escanearse, Braxter? ¿Qué le he visto escanearse? ¡A tu casa, asesino! ¿Qué le he visto escanearse, Braxter? ¡Eres un asesino, Braxter! ¡Asesino, hombre! ¡Asesino, Braxter, asesino! ¡Asesino, Braxter, asesino! ¡Qué ha usado! ¡Ibai! ¡Hostia! ¡Buena, Ibai, buena! Tres rondas votándoles y nada. ¡Buena, Ibai, buena! No te hago ni caso, Ibai. ¡Le he visto escanearse! ¡Le he visto escanearse! ¿Sí, claro? Sí, escanearse. ¡Rata!